El caballo el rebelde, la que va en la punta es Vivi y el rebelde corre en el segundo lugar. Mientras tanto, Bélica pasa a ocupar el tercer puesto por fuera. Mientras que Victoriado anda pues comprometido entre los últimos, están girando allí la primera curva, se ha ido Vivi, la potranca panameña, a ocupar el primer lugar, concedo al segundo el caballo el rebelde. Mientras tanto, Bélica corre tercera y Victoriado comienza ahora a descontar un poco la ventaja para hacer efectivo su avance a partir de los 500 metros decisivos. Está dominando siempre Vivi, el caballo el rebelde concedo al segundo, Bélica anda tercera, ahora surge Victoriado por la parte exterior de la pista y se acomoda cuarto cuando se aproximan ya a la curva de los 600 metros. Sigue Vivi, pero vean ustedes que el rebelde, el caballo puertorriqueño, da fácil cuenta de la potranca panameña, mientras que Bélica anda en el tercero y allá viene victoriado por fuera, descontando ventaja. Está ahora tratando pues de descontar ventaja. El que viene atrás es el caballo victoriado. El rebelde está adelante, surge Bélica por fuera y victoriado también. Vean ustedes avanzando el caballo victoriado. Viene por fuera cuando se... Ese que está ahí ahora cuarto es el caballo victoriado. El que viene cuarto victoriado. Vean ustedes el avance mientras el rebelde está dominando la situación y Bélica pelea el segundo lugar. Allá viene victoriado cuando están girando la última curva. Ahí se escapa un poco la película. Entran ya en la recta final con el rebelde dominando. Vean ustedes la silla característica de Ávila avanzando por el centro de la pista contra el caballo el rebelde. Domina el rebelde, victoriado, corre muchísimo en los metros finales. Observen ustedes la típica silla de Ávila, el modo de correr de Ávila. Vean ustedes cómo avanza el caballo victoriado por fuera. El rebelde con el Júlio Cordero defiende la carrera. Pero el victoriado va a ser más caballo. Veanlo cómo domina con Ávila, ganando pues para Venezuela el primer clásico del Caribe en 1966. Este ha sido pues el clásico del Caribe del año 1966, el primer clásico del Caribe con victoria para el caballo victoriado montado por Gustavo Ávila.